Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buen día en general para todos ustedes. Un abrazo fuerte de antemano. Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar con la clase de razonamiento verbal. Ya vamos por la siguiente clase, segunda semana, segunda clase virtual. El uso del diccionario parte 2. Es el tema del día de hoy. Para ello le he agregado un poquito de conocimientos previos, una pequeña introducción para que puedan ustedes tener una idea de lo que voy a hablar el día de hoy. Del contexto que yo les he agregado en este documento, que lo van a ver al momento de terminar el video, es lo que más me importa es esto de acá. Los neologismos, los arcaísmos y el latín. Recordemos en este caso que las palabras generan una variación y tienen un origen. La gran mayoría de ellos son griegos. Otros pertenecen al latín. Bien, profesor, ¿y por qué no se habla mucho de Roma? Bien, recordemos que Roma llega a ser una copia, una réplica de los griegos. Creo que por literatura te puedas haber dado cuenta de que los dioses griegos son similares a los dioses romanos. Pero recordemos que más prevalece lo más antiguo, que en este caso es de Grecia. Gracias a esto se puede comprobar de que Roma llega a ser solamente una ilusión textual creada por el señor Virgilio. Si tú has leído la obra La Divina Comedia, habrás escuchado o habrás leído, mejor dicho, en la obra de una persona que acompaña a Dante durante el purgatorio del infierno, que es Virgilio. Virgilio es un poeta italiano que crea o escribe la Eneida, donde ahí recrea un origen, un inicio de Roma. Si recordemos que Roma llega a ser un conjunto de polis o pequeños lugares, distritos o regiones, que se unió y se volvió más grande. Se creó como un monstruo, bien, listo muchachos. Y el latín en este caso llega a ser ya la variación final, que ya lo que nosotros conocemos ya como el castellano y muchas lenguas más que actualmente conocemos en nuestro, tanto en nuestro país como también en diferentes países. Y muchachos, listo. Nos vamos de frente con las acecciones. Recordemos que las acecciones llegan a ser aquellos conceptos que tiene una palabra, que tiene una palabra. Por ejemplo, si colocamos la palabra caballo. Recordemos que la palabra caballo, el primer concepto que podemos conocer, el más sencillo sería de que es un animal. Bien, pero también tenemos que diferir o deducir de que caballo llega a ser un figurativo. Bien, por ejemplo, si yo quiero hablar del caballo, no solamente hablaré del animal. Recordemos que el caballo también llega a ser una pieza del ajedrez, que es muy importante. Ahora, otra cosa más que quiero que sepas es lo siguiente, hijo mío. Por ejemplo, de que las acecciones llegan a ser un conjunto de conceptos, bien, significados, que están dentro del significante, que es lo más importante. Recordemos que una palabra puede tener, muy aparte del sinónimo y antónimo, puede tener muchas acecciones. Bien, de las cuales, de las cuales lo encuentras siempre en el diccionario. Sí, listo. Ahora, muchachos, concierne a eso, vamos a continuar con lo siguiente. Bien. Recordemos que el diccionario, bien, obviamente posee distintas acecciones, diferentes conceptos, ya sabemos que es una acección, de una palabra que puede marcarse con números también. Claro, están expresados con números, bien, número 1, número 2, número 3, sí, se dice en ese caso concepto 1, concepto 2, concepto 3, pero en el diccionario se le dice acección 1, acección 2, acección 3. Bien, y más acecciones, ¿verdad? O también con dos barras o con punto seguido. Bien. Profesor, ¿qué quiere decir con dos barras? Por ejemplo, cuando vemos esto, que generalmente tú lo llamas como slash, ¿verdad? Para una página, un link de una página web. Bien. Bien, aquí te he agregado, por ejemplo, te he agregado un ejemplo, sí, un modelo, en las cuales te hago referencia al arco. En este, aquí se está haciendo no un arco de flecha, ni si mucho menos un arco de un portero, un arquero. Sino se está haciendo referencia a que a un lugar bien físico, por ejemplo, el estadio de los Lisboa tiene un arco reglamentario. ¿Qué quiere decir un arco? Quiere decir un conjunto de reglamentos, ¿verdad? Listo, muchachos. Luego, aquí he agregado un concepto sobre los barros, que son aquellos que prácticamente acaban con el imperio romano, ¿verdad? Con la invasión. Vamos con los tipos de diccionario. Recordemos que en los tipos de diccionario tenemos dos tipos de diccionarios, enciclopédicos y diccionario de la lengua. ¿Cuándo decimos diccionarios enciclopédicos? Cuando abarcan muchos cursos, muchos temas de investigación, por ejemplo, las matemáticas, historia, literatura. Tú generalmente lo has visto llamado como el monstruo, ¿no? O el mataburro, generalmente. Algunos le dicen mataburro al libro o un pequeño encuaderno donde están las preguntas y respuestas de cultura general. Bien, algunos le dicen mataburro también al diccionario enciclopédico porque abarca lo básico, lo más importante de cada curso de letras. ¿Sí? Y no solamente letras, sino también las ciencias. Que puede ser la química, la biología y obviamente las matemáticas. Bien, un diccionario común sería el Lexus. Que actualmente se sigue aún mantiendo en el mercado, pero ya no es tan llamativo como ese entonces, que era en la época de repente de tus papis, la época de tus tíos, bien, o de tus primos mayores. Que tenían o disponían de un diccionario Lexus. Que venía todo, venía una imagen, venía temas, todo. Imagínate. Luego tenemos el diccionario de la lengua, que actualmente es el que prevalece. ¿Sí? Por muy pocos escritores, estudiantes de letras, estudiantes de la lingüística. Hermosa palabra, lingüística. Recordemos que la lingüística es la ciencia que tiene como objeto estudio la lengua, o mejor dicho, el lenguaje. Y dentro del lenguaje encontramos a lengua y habla. Bien, ahora vamos a la lengua. La lengua, ¿qué quiere decir? La escritura, el idioma, las palabras. Tenemos el diccionario generales, como hablamos la semana pasada. Existían dos diccionarios que actualmente hay en las librerías, que son el bruño y son el bruño y el norma. Luego tenemos el diccionario etimológicos, que ya es una manera, una postura más científica o más filosófica para poder definir de dónde se origina un concepto, cuando queremos hacer una investigación, bien, o un trabajo, ¿no? Grupal. Luego tenemos los diccionarios, diccionarios y antónimos, que actualmente tú lo conoces, ¿sí? Pero por lo general, muy pocos compran diccionarios y diccionarios y antónimos, ya que la gran mayoría de los diccionarios ya vienen con esta facilidad. Y luego tenemos diccionarios técnicos. Estos diccionarios son enfocados necesariamente de manera individual o particular para las carreras. Por ejemplo, si quiero ser mecánico, manejo diccionarios técnicos en base a las piezas, partes, conceptos complejos acerca de la mecánica. Si quiero ser doctor o, mejor dicho, médico, bien, tengo que manejar un diccionario, ¿sí? Forense, de repente, quizás también, con el cual tengo que ver muchas partes, tantos técnicos. Realmente estas palabras técnicas las manejan los procesos de biología, como explican partes del cuerpo, partes de la biología, ¿sí? Luego diccionarios bilingües, que actualmente tú lo conoces como el diccionario español-inglés, ¿verdad? También está el francés y el italiano. Bueno, recordemos que el inglés, francés y italiano son lenguas, son lenguas no amerindias, ¿ok? Listo, muchachos. Aquí hablamos un poquito más de la historia, bien, como se origina también el tema de la cultura de España y todo esto. Recuerden que ya lo dejo para que ustedes lo puedan leer en casa, tranquilos. Y aquí continúo con la tarea, muchachos. En la tarea vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que en la tarea, bien, ustedes van a tener que leer este contexto que está acá, este texto, y ustedes van a tener que copiar cada palabra. Pero dice acá, en el siguiente texto descubren con la ayuda del diccionario el significado de las palabras en negrita. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a colocar la palabra aquí, primates. ¿Qué significa primates? Entonces, recordemos que en la tarea tienes que resolverlo no necesariamente impreso, ¿sí? No me vayas a imprimir. Así que no tienes una laptop, o mejor dicho, una impresora para poder imprimir este documento. Recuerda que con el uso de tu celular puedes dar una facilidad. Tendrías que copiar las palabras del 1 al 10, porque son 10 palabras, ¿sí? Y en tu cuaderno, en una hoja, en un blog, no hay ningún problema, cópialo, que tu letra sea elegible, ¿sí? Y luego que hayas terminado de colocar los conceptos de estas palabras en negrita, vas a tomarle una foto con tu celular y lo vas a enviar al correo, que en cual es el mío, o también por el medio del WhatsApp. Si, recordemos que mi número de WhatsApp es el 930-601-601-779, ¿sí? Listo. Me envías un mensaje ahí, ¿bien? Y me indicas en este caso tus nombres, tus apellidos, el curso, mejor dicho, el grado, ¿bien? Y ya puedes regresar a tu tarea. Eso sería todo, chicos. Espero que tengan ustedes, estén cuidando en la cuarentena. Cualquier duda referente a esto, me pueden mandar un mensaje y todo esto. Recorremos, muchachos, que estos temas en realidad son, sé que son muy pesados, de repente a algunos se les parecerá aburrido, pero hay veces que la cultura hace mucho más que la ignorancia. Una cosa es la ser la persona que ignora y otra persona es la persona ignorante. Ignorante es aquella persona que se le dio la oportunidad, o mejor dicho, se le ayudó, su debido momento, pero simplemente no quiso escuchar. Y el que ignora es el que no sabía y ahora lo sabe, ¿sí? Cuídense, muchachos. Espero que estén bien. Y nos vemos para la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias!